Ahora sí le damos la bienvenida con un aplauso al señor Christophe con nosotros. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, sé que estás ahí. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Estás ahí en medio de una cocina y sé que tiene que ver con lo que se viene, con una propuesta de streaming para hacer clases online. Contame un poco de eso y después vamos con todo. Vamos con todo. Bueno, primero eso empezó con la cuarentena. Hace seis meses de eso empecé con charlitas en casa, tranquila, así nomás. Después puse una tablet pegada con cintiscot real en una escalera para filmar recetas, así nomás. Y fue creciendo, creciendo, hasta que me encuentré con unos productores de cuarzo y me dijeron, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y empiezo así hace un mes y medio atrás. Y bueno, sigue. Bien, perfecto. Y va para más. Para mucho más, así que es muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Y sos uno de los pocos que decidió, de manera obviamente temporaria, momentánea, correrse de la televisión abierta. Viste que en la tele estamos todos medio atornillados y nadie resigna ni medio centímetro cuadrado. Y vos dijiste, paro la pelota acá. Sí, es un momento donde todos hablan de reinventarse y si no fue bien por el tema de la pandemia. Tenía un tema de rochicerías que voy a abrir ahora en dos o tres meses. Ahora el primero de diciembre abro la primera y me requería mucho tiempo de concentración, de prueba de recetas, de elaboración, de ver un poco el mercado, adaptarme a todo lo que estaba pasando, porque no puedes abrir un restaurante porque sí hoy. No, claro. Entonces, esta rochicería que está pensada hace años, tuvimos que repensarla, reformularla, para que sea más adaptada a la situación general. Y van a ser tres. Entonces, tres es mucho trabajo. Tres rochicerías con toda la logística que implica. Y además, si fuese poco, esta semana o la semana que viene salía a la venta mi línea de productos de cuidados personales. Sí, sabía. Así que, clase online, roticería y Marchandarom, que es la marca que estoy lanzando ahora al mercado, hay bastante trabajo. Con Telefe está todo bien. Lo expliqué ayer a Guillermo, perdón, con quien hablé. A Gustavo. Y a Gustavo, perdón, Gustavo. Sí, acá está. Te acuerdo con todos. Todos me preguntan. Gustavo, un abrazo. Sí. Y seguramente volveré el año que viene. Y si no, si paso al tren, paso al tren con la televisión. Yo tengo dos amores. Esta cámara y esta cocina. Bien. No, no, la tele no te abandona. La tele te espera, es como el tango. Sí. No, Cristóf, te quiero preguntar. Sé que sos muy cuidadoso y, digamos, me tomo este atrevimiento para preguntarte cómo estás del corazón, estás solo. Porque, digamos, tenés tanto laburo. Tres roticerías, las clases. Mira. Upa. Sí. Mira, entre la historia que me inventaron con la hermosa hermana de la conductora de este programa. Sí. Que no es cierta. Sí. Que no es cierta. Pero me gustaba como cuñado. Es más, es más, yo no debería decir esto. No quise hablar, no quise hablar. No debería decir esto. Pero yo creo que Liliana esperaba un mensajito. Me parece que fue una decepción. Agarró el celular. Agarró el celular, Cristóf. No. Yo soy la hermana, a mí no me porfíes. Si te digo que esperaba un mensaje, esperaba un mensaje. No, no, no. No, fue por respeto a tu hermana que no he dicho nada. Porque realmente decir algo era como decir, no, 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 no. Tirarla un poco abajo, no sé cómo se dice. Pero no, preferí ser cortés y el silencio fue por eso. Además, perdón, pero llamar a tu hermana que no conozco tanto de la nada, era como dar pie a que sí estaba pasando algo y no estaba pasando nada. Bueno, y no me respondiste, Cristóf. ¿Cómo estás? ¿Estás acompañado, no? Estoy bárbaro, chicos. Estoy muy bien, estoy muy feliz. Está acompañado. Ahora me cierra todo. ¿Por qué no llegó el mensaje? No, aprendamos una cosa. O sea, ser solo no es estar mal. Yo estoy bárbaro, estoy muy bien. Bien. Obvio. Bueno, no sé si creerle, pero... Cristóf, quiero preguntarte a tu criterio, ¿qué tiene que tener...? Puedes creerme o no, es un tema tuyo. Era un chiste, era un chiste. ¿Qué tiene que tener un participante de un reality show de cocina? Viste que en los reality shows de canto o de baile aparecen los denominados virtuosos y suelen ser participantes que, bueno, efectivamente, hacen muy bien lo que tienen que hacer, pero de repente no tienen tanto carisma o no funcionan tanto en cámara y terminan ganando otros que o bailan mal o cantan mal. En un reality de cocina, has hecho un montón, ¿qué tiene que tener? ¿Alguien tiene que ser un virtuoso y cocinar bien? ¿O también tiene que tener otras cualidades? Mira, yo pienso que primero tiene que saber cocinar, porque con el jurado que teníamos tanto en MasterChef o como en dueños de la cocina o en Bake Off, si no sabías cocinar o hacer pastelería en general, estabas afuera. Después, el carisma aporta muchísimo. Un cocinero, un pasteleró, tiene que ser carismático, pero si no tenés el talento de saber cocinar, estás afuera. Ahora, Cristóbal, hablando de participantes de realities, ¿quedaste en contacto con Samantha, con Damián? ¿Sabés qué fue la vida de ellos? Porque, bueno, lo de Samantha fue terrible, realmente sufrió la expulsión del programa, un scratch en redes sociales. Fue un poco disparatada la reacción de la gente en general, pero no sé nada de Samantha. Damián le habló un poco de vez en cuando, porque es de Rosario, donde tengo muchos amigos, y me gustaría ayudarlo también un poco. De los otros participantes, mira, ayer o antes de ayer me mandó un mensaje muy lindo, Jacinto, de una de las primeras ediciones de MasterChef. O sea, que algunos veo y otros no. Pero quedó todo mal con Samantha. ¿Por ahí que ella quedó un poco dolida porque la expulsaron? No, no, no. Ah, bueno, es un tema de ella, eso es un tema que tiene que responder. Ella tuvo que asumir sus responsabilidades, lo ha hecho, y terminó acá la historia. ¿Qué puedo agregar? O sea, ya está. Ahora, y del último escandalete de realities de cocina, ¿viste algo? Estoy hablando de lo que fue la final del Gran Premio de la Cocina en la edición anterior. Viste que ganó Matías, que Dana, que es quien quedó subcampeona, se fue, no saludó al ganador, después hizo un vivo diciendo cosas horribles del jurado, del programa, de la producción, que iba a ver Floricienta. Espanto total. Y medio que quedó sobrevolando lo que ella decía, la idea de que había un arreglo, Zampini lloraba. Fue realmente feo, quedó todo medio raro, ¿viste? Me parece que no se merecía ese final, la temporada. Sí, no lo vi, perdón, no miro televisión, soy el peor televidente que hay en el planeta, creo, pero conociendo a Karina y a su afecto por todo lo que hace, no sé qué pasó exactamente, ¿la insultaron a ella? No entendí. Al programa, directamente insultaron, digamos. Al programa. Sí, sí, la que perdió se enojó. Hay malos perdedores todo el tiempo. Malos perdedores. Y bueno, pero hay que asumir perder, es bueno saber perder, me parece. Ahora es que se vienen, por ejemplo, tus emprendimientos de roticería, viste que hoy tuvimos una devaluación feroz del 35%, ¿no? Entonces vos por ahí tenés un plan de negocio armado. Me entero de todo con ustedes y estoy deprimido, chicos. Ah, pero bueno, pero está bien, porque por ahí vos decís, bueno, traigo unos quesos franceses, traigo una paticerita. No, no. ¿Todo local va a tener que ser? ¿Todo local vamos a tener que comer queso argentino forever? ¿Cómo es la historia? Que es muy rico. Es rico, sí. Perdón, el queso argentino es muy rico. Claro. Sí, eso está muy importante. Hay muy buenos artesanos. Sí, igual me parece que iba más al símbolo. Pero bueno, habrá que ver. Sí. Mira, el que puede gastar, que lo gaste. O sea, está mal visto hoy día tener plata, parece ser. Pero el que puede comprarse un buen queso francés, si tiene donde comprarlo, que lo compre. O sea, ¿cuál es el problema? Mientras es legal, no fuera de la ley, que ande en el otro que quiera y que coma el queso que quiera. Yo no soy, soy bastante respetuoso con estas cosas. Por supuesto, si es con honra. Mientras no estentas frente a la gente que, ¿cómo? No, decía que si se ganó con honra, viste, es en buena ley. Obvio. Sí, por eso. Por supuesto. O sea, si trabajaste para ganar tus pesitos, gasta algo como quieras. Por supuesto. Cristóf, te quiero agradecer este contacto. Cuando recordamos el streaming, ¿cómo hace la gente para conectarse? Bueno, en Ticketek está la venta de las clases de Academia de Cocina con Cristóf. Y acá tenés un banner para comprar las centrales. Son bastante accesibles, creo que 400 o algo. 400 pesos. Perfecto. Así que, 450, mira, no sé, pero es como bastante accesible para ver con toda la familia en el Smart TV o en el celular o en la tablet, donde sea, lo pueden ver. Y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Realmente es una clase diferente por el contenido y por la calidad ambiental. O sea, que tenemos luces, cámaras, acción, humor. Acción. Me encanta. Bueno, te despedimos con un aplauso. Y feedback porque la gente me habla, viste. Claro. Me lleva por WhatsApp. Un abrazo. Gracias, Cristóf. Un gusto. Muy bien. Gracias en el programa. Nos reencontraremos pronto.